El Señor Y un viejo reloj Canta su canción Era así una vez el hombre Era así una vez Unos hombres que con sus manos Consiguieron hacer Con tres años Una hermosa boda para mí Hace más de cinco mil millones de años La tierra Unos hombres que con sus manos 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 ¡Vamos! Más de 10.000 millones de siglos para que llegaran a ser esta célula solitaria, fuente de toda vida. Los flagelos. La bulbaria, primera planta acuática de células múltiples. El principio de la era evolutiva ve la aparición de diferentes formas de vida. ¿Medusas? ¿Trenobites? El ostracodermo, el primero de los peces. ¡Vamos! Más de 4.000 millones de años, 40 millones de siglos pasaron antes de que posara sus pies sobre tierra firme el primer ser anfibio, el Ictiostega. Los milenios van desfilando mientras prosigue la evolución de las especies y se realiza la selección natural. Apenas liberados del agua, los reptiles van esparciéndose para colonizar el mundo. El Tegodonte. El Arqueopteris, la primera de las aves, empieza a tomar vuelo. Según la teoría de Péguener, la tierra que hasta ahora no era más que una masa va a dividirse. Y los continentes van a desviarse de rumbo hasta alcanzar su posición actual. Para el periodo secundario se verá el triunfo de los dinosaurios, de los que derivan los cocodrilos y también las aves. Desde la naturaleza parece complacida haciendo curiosos experimentos de los que vamos a ver algunos ejemplares. El modelo carro blindado, el estegosaurio, 8 metros de largo, 6 toneladas y sin embargo es muy delicado. Lo malo es que esta impresionante carrocería está conducida por una cabeza pequeñísima y un cerebro del tamaño de una nuez. El temible alosaurio. La naturaleza no tiene compasión con los débiles. He aquí un modelo. El brontosuario, 20 metros de largo, 20 toneladas, también cabeza pequeña y cerebro del tamaño de una manzana para 20 toneladas de carne. Es a pesar de todo un contrincante de la categoría peso completo. Más fuerte aún, el diplóducos, 30 metros, el más grande de todos. El modelo es todavía más fino, con cola de látigo y cuello de cisne. He aquí al campeón de todas las categorías, el animal continental más grande que ha existido jamás. El brachisaurio, 24 metros de largo, 12 de alto y guardando las heridas proporciones es el que tiene el cerebro más pequeño. Este lagarto puede fácilmente llegar a pesar 50 toneladas. He aquí algunos monstruos legendarios. El elemosaurio, ágil pero también respetable con sus 18 metros. ¿No es ese el monstruo del lago Ness? ¿El dragón mítico? El terenadón, el más grande de los reptiles voladores, 8 metros de envergadura. Las costumbres no eran delicadas en aquellos tiempos. ¿Han oído hablar de la serpiente de mar? Vean al tilosaurio. No, las costumbres no eran delicadas en aquellos tiempos. He aquí el modelo canard. El anatosaurio, menos ambicioso, sin embargo, este herbívoro no tiene una alteración en su dieta. Pero, atención, el triceratopus no aprecia que uno se interese en su progenie. El terror mismo, el monstruo perfecto, la bestia feroz más grande de todos los tiempos. He aquí el rey, tiranosaurio, 15 metros de largo, 6 de alto y 8 toneladas. El hocico armado de dos temibles hileras de cuchillos. No, verdaderamente las costumbres no eran delicadas. Los dinosaurios, que reinaron sobre la tierra durante más de 100 millones de años, dejaron su lugar a los pequeños mamíferos. Contrariamente a los mastodontes, estos roedores sabrán adaptarse a los considerables cambios de clima y a los cataclismos. El viejo mundo de la era secundaria va a alterarse, a desaparecer, y de este naufragio va a nacer un mundo nuevo. Los insectívoros arborícolas del tamaño de la ardilla serán los fundadores de la descendencia de los primates, cuyas ramas se diversificarán en simios, antropóvides y humanoides. Si tratamos de considerar a estos pequeños mamíferos como los ancestros de los primates, encontraremos que las pruebas de esta filiación son raras. He aquí el plesiodapos, es un roedor. El similodectos, el cráneo es más voluminoso, las órbitas están más altas. El angiotopitecus, el cráneo se eleva, la cara se aplasta. El fopitecus es ya un simio antropomorfo. El procónsul. Lo que quiere decir, vayan a buscar comida. ¿Cómo? ¿Y ahora hay nada? Parecería que ya en esa época la supremacía del macho era muy discutida. Uno de los miembros del grupo tiene algunas dificultades para seguir. La selección natural jugó su papel. Lo que significa, evidentemente, este es mi territorio. Lárguense de aquí antes de que me enfaden. La comida empieza a escasear. Fue preciso por primera vez dejar el bosque y aventurarse en la planicie. Tira a escasear. ¡No! 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 Se ve mejor de pie. Cuando se endereza el ser del procónsul, se le va a fortalecer el torso, los brazos, la cabeza y las piernas se le van a alargar. Los milenarios y los grandes antropomorfos se suceden. El Kenia Pitecus mide un metro veinte, el Ramapitecus un metro treinta. El Australapitecus africano un metro cincuenta. El Australapitecus robusto. El Australapitecus se hizo más hábil, aumentó su altura porque se puso de pie y su cerebro pasó de cuatrocientos cincuenta a seiscientos centímetros cúbicos. He aquí la región de Old Tawai, en Tanzania, en el África, lugar donde habitaba en esa época. Es un verdadero paraíso donde abundan las diversas especies animales. Estos seres son vegetarianos. Eficaz herramienta. Sin embargo, la idea de conservarla aún no le viene a la mente. Un millón de años antes de nuestra era, una tribu de Homo habilis. Estos son carnívoros. Estos son nétos. Sabe bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 700.000 años antes de nuestra era, he aquí el petecanthropus o hombre simio, denominado más justamente Homo erectus. Su altura alcanza un metro sesenta, el volumen de su cerebro es de 950 centímetros cúbicos. Sus primeros utensilios todavía son muy rudimentarios. Este territorio nos pertenece, la casa es de nosotros. Devuélvanla. Si no, yo puedo hacerlos papilla con mi arma nueva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha sido muy buena hoy, amigos. Yo atrapé un pájaro. Y yo encontré esto en los matorrales. Tú eres el más fuerte hombre gordo. Ahora vamos a descansar aquí un momento antes de regresar. De acuerdo, maestro. Has hablado muy bien. No comas eso, por favor, no comas eso. Ah, esos vejestorios. Ay. Vámonos, en marcha. Vámonos, en marcha. Acérquense, vean cómo se siente bien. Si nos lleváramos el fuego del árbol con nosotros, es una lástima dejarlo aquí. ¡Vámonos, en marcha. ¡Vámonos, en marcha! ¡Vámonos, en marcha! ¡Vámonos, en marcha! ¡Vámonos, en marcha! ¡Ah! 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 La tribu tiene hambre, ¡no hay nada que comer! Necesitamos cazar un gran animal ¡No! Necesitaríamos ser una tribu más numerosa Bueno, ve a buscar a la otra trip Casaremos juntos Vaya ¡Ahí están! Ustedes y sus hombres van a colocarse allá Mientras que yo y mis cazadores Juntamos a la manada por allá Y aquí el jefe soy yo ¿El jefe? Soy yo Platón, el jefe es el que tiene el fuego Ahí, adelante ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ellas son mías! Siete mil años antes de nuestra era El escenario está ahora listo para el hombre Fueron necesarios más de cincuenta millones de siglos Para lograr que la Tierra reuniera todas las condiciones ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está!